Entonces podemos dejar lo que está atrás y nada más, este, junto a las muertas es lo que se va a grabar, pero ¿puedo ir cantando encima de mi voz? A ver, una vez, un par de veces sí. Es que no sé qué sigue, es que no sé qué sigue. Ok, ahí no respiro, yo quería respirar. Otro cuerpo olvidado, amordazado y frío. ¿Ok? Gritos desesperados pidiendo ayuda, labios trémulos y desgarrados. Mi niña, aquí estoy, la muerte ya viene a traerte paz. Creo que ya quedó ahí, vamos a verlo. Todo queda en silencio, como si fuera un simple cuero.